Música Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video de MagiMotoglog Bueno en esta oportunidad vamos a estar probando la Yamaha R3 Dentro el intro y empezamos nomás con el video Música Bueno la Yamaha IZF R3 fue lanzada en el año 2015 Esta moto forma parte de la línea IZF En donde bueno tenemos que es una moto ligera Para iniciarse en la conducción de las motos deportivas Y su intención por supuesto es que hasta las motos de baja cilindrada Se puedan parecer a las más grandes de la firma Yamaha como lo hace con sus hermanas La R6 y la R1 Esta moto posee un ADN deportivo como el de sus hermanas Anteriormente mencionado por supuesto La R6 y la R1 En donde bueno tenemos como iluminación central Tenemos unos faros dobles en su parte delantera Como así también como lo hace en su carenado Donde tenemos unos cortes al estilo por supuesto de sus hermanas mayores Como la R6 y la R1 Como también lo que respecta a la IZF R1 También de corte deportivo Como lo es de sus hermanas mayores Habiendo dicho esto Vamos nomás con la ficha técnica de la moto Bueno como ya la conocemos a la Yamaha R3 Comparte por supuesto con su hermana La MT-03 Un motor bicilíndrico en línea De cuatro tiempos Cuatro válvulas Doble árbol de lebo A la cabeza Refrigeración líquida En cuanto a su cilindrada Tenemos que es una moto que tiene 321 centímetros cúbicos La cual desarrolla una potencia de 42 caballos de fuerza A 10.700 revoluciones por minuto Y nos da un torque de 29,8 Nm A 9.000 revoluciones por minuto Esta moto ofrece una velocidad máxima de 180 km por hora Y su sistema de encendido es por TSI Alimentada por inyección electrónica y arranque eléctrico Su transmisión es de 6 velocidades Y el sistema de embrague es un embrague multidisco en baño de aceite Su transmisión final como estamos viendo es por cadena Y su tipo de chasis es del tipo diamante Bueno en cuanto a las cubiertas la hace con unas Michelin Pilot Street En la medida del neumático delantero de 110, 70, 17 Y en cuanto al neumático trasero lo hace con una medida 140, 60, 17 Tenemos una altura del asiento de 780 milímetros Y el cual también tenemos un muy buen tanque de 14 litros Que nos da una autonomía aproximadamente de entre 300 kilómetros a 280 kilómetros Tiene un consumo aproximadamente de entre 22 a 25 kilómetros por litro Un peso de 168 kilos Y en cuanto al aceite que lleva Con el filtro y todo cambiado por supuesto Lleva 2 litros y medio Como ventajas tenemos que es una moto cómoda y segura Muy buena respuesta del motor Muy buena potencia para cuando se necesita sobrepasar Y muy buena calidad en cuanto a los plásticos y las terminaciones Bueno y esta moto podemos encontrar como desventaja Que tenemos un consumo elevado Por supuesto si se realiza una conducción deportiva Y que no posee las balizas intermitentes Esta moto está valiendo usada Está valiendo entre 6 mil a 8 mil dólares Que hoy en día como está el dólar Transferido a pesos por supuesto Es entre 1 millón 700 a 2 millones aproximadamente Esta moto 0 kilómetros está valiendo 11 mil 800 a 12 mil 500 dólares Más o menos que son 3 millones y medio 3 millones 200 aproximadamente Bueno ahora vamos a destacar algo de esta moto Es que bueno Su dueño le ha puesto unos slider del motor Le ha cambiado por supuesto Las manijas que son regulables Y le ha colocado también Un sistema de kick shifter De la firma Gorilla También lo que le ha cambiado El dueño para el gusto personal Es que el colín Tenemos de la firma DC Black Spark Que son los chicos que hacen estos Soportes, puertas patentes Los Fender Más conocidos Los Fender Eliminador También le ha incorporado Un escape full system De la firma Two Brothers Racing Y el cual le da un sonido Imponente Muy muy Hermoso le da el sonido Bueno esta moto Ya la conocen todos Por supuesto La Tipo de conducción Tenemos una conducción más vale Más bien deportiva En donde por supuesto Vamos a ir más pegados al tanque Y es donde tenemos Una postura Muy parecida a la MT Solo que cambia por supuesto Como dije El tipo de conducción Que es más Al estilo deportivo En donde bueno Tenemos Los pedalines Que están muy bien colocados Los pedalines En cuanto al asiento Tenemos un asiento muy bueno Pero por supuesto Es un poco duro Para viajes largos Si se le piensa por supuesto Viajar con esta moto Y en cuanto al asiento Y en cuanto al asiento trasero Es muy Muy tosco Es muy Muy duro Digamos Que por supuesto Lo va a pasar mal El acompañante Para viajes Largos De ahí en más Bueno La moto tiene Los guiños Empotrados Bueno Gracias a lo que le hizo El dueño Con el Escape De la firma Chu Brothers La reprogramación De la Eco El cambio De filtro de aire De alto flujo Que le puso Un filtro Cayenne El sistema Del kick shifter De Gorilla Está haciendo Esta moto Con todo Lo que el dueño Le cambio Está desarrollando 48.1 Caballo de fuerza A las 12.000 Revoluciones Por minuto Y Desarrolla 3.1 Kilogramos Que serían 3.1 Newton metro A 8.100 Revoluciones Por minuto En esta moto Encontramos Que tenemos En su tablero Tenemos El logómetro Con los kilómetros Totales El indicador De la marcha El velocímetro La hora El indicador De nafta El indicador De lo que es La temperatura El cuenta vueltas Analógico Por supuesto La posición De neutro Cuando realizamos El gatillo Para lo que es La luz alta Lo que indica Que tiene puesto Por supuesto El guiño Y tenemos Una computadora A bordo Que nos marca El odómetro Podemos cambiar Con estos botones Vamos cambiando Lo que sería El trip 1 El trip 2 El kilometraje Que venimos haciendo Instantáneo Digamos De cuanto Venimos Haciendo Digamos Por litro Y también Tenemos En lo que sería Su tablero Tenemos El indicador El indicador De la ABS Y el check in Y bueno Por supuesto En cuanto A las ópticas Tenemos Una óptica Que lo hace LED Por supuesto Una óptica integrada Ya sea Tanto Los guiños Como El freno Bueno Y en cuanto A la óptica Tenemos Que la luz baja La indica De un lado Por supuesto Como toda moto deportiva Y del otro Cuando cambiamos A lo que es La luz alta Va a prender Esta La del lado Derecho Por supuesto Ven ahí Como estamos viendo Hace por supuesto Lo que serían Las dos Los dos faros Prendidos Bueno La moto Se siente Más vale Por supuesto Muy Muy Bien Con el escape El Chu Brothers Suena muy Hermoso Bueno Por supuesto El parabrisas Ayuda un poquito En cuanto Al viento Pero Por supuesto Tienes que ir pegado Al tanque Para que la moto No se sienta tanto El viento Por supuesto Ayuda La copulita Se la siente Muy potente Con todo El equipamiento El cambio Que le ha hecho El dueño Y ahí vamos En sexta A aproximadamente 7000 revoluciones Por minuto En donde Bueno La moto Se la siente Con muy Muy buen torque Se nota El cambio Que le ha hecho El dueño Vamos a 116 Ahí aproximadamente Y en donde La aceleramos Y tiene Muy buena reacción La moto Bueno Si les gustó Lo que sería Este video Suscríbanse Nos vemos En un próximo video Gente